Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Feresteck en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Para poneros en contacto con el programa podéis emplear el mail del programa primumgradus.gmail.com o vuestras notas de voz que así podré utilizar en el mismo programa y se oirá la voz del oyente. Estoy muy ilusionado con que uséis el WhatsApp mediante notas de voz, no llamadas telefónicas que no las pienso coger. Y el WhatsApp, os digo el número es 625-02-7030 con el más 34 delante si sois de fuera de España. Y dicho esto, pues os presento el primero de los programas de una serie que voy a llamar Duelo en el Mediterráneo, Roma contra Cartago. Y se me ha ocurrido que esto podía ser una especie de presentación en plan boxístico, cuando se presentan los dos púgiles. A un lado del cuadrilátero, Roma, fundada en el tantos antes de Cristo, en el 720 antes de Cristo, por Rómulo y Remo, etc. Pero resulta que eso ya está hecho, porque hay varios programas de Primum Gradus dedicados al tema. Digamos que los romanos, mis seguidores habituales, ya los conocen. Pero me he dado cuenta que al otro lado del cuadrilátero está Cartago. ¿Qué? ¿Qué sabemos de Cartago? Pues no sabemos casi nada. Entonces, este primer capítulo, en este primer capítulo no va a empezar el combate. Sencillamente voy a presentar a uno de los combatientes, en este caso a Cartago. Voy a hacer la historia de Cartago, más o menos, 600 años de historia de Cartago, en veintipico de minutos. Ya veréis que es lo que durará el cuerpo de este programa. Así que ha sido eso, una presentación muy tenue. Para que al menos sepáis quién es, quién es el gran rival de Roma. Muchos de los temas que aquí están incoados, posiblemente, cuando desarrollemos las guerras púnicas, el enfrentamiento entre Roma y Cartago, pues se desarrollarán mucho más. Además, os anuncio que las guerras púnicas serán narradas no solo por un servidor, sino por Toño. Toño Taboada, que ya ha colaborado conmigo recientemente en un programa dedicado a los hermanos Graco, que tuvo gran éxito. Pero mientras él se prepara el programa, pues yo he decidido hacer este resumen express antes de la historia de Cartago, justo antes del enfrentamiento con Roma. Bueno, para presentar un poquito a los cartagineses. Si os gusta mucho la historia de Cartago os sabrá poco, pero bueno, algo es algo. Allá vamos. Matán era rey de Tiro. Tenía un hijo, Pygmalion, y una hija, Dido. Cuando el rey murió, ambos hermanos empezaron a recelar entre sí, para ver quién se sentaría en el trono. Dido, como se sabía no mujer y más débil en principio, para afianzar su posición, fue a casarse con su tío materno, Acerbas, sacerdote del templo de Melkart. Pygmalion, en cuanto pudo, movió ficha y asesinó a su tío, a Acerbas. Dido, viuda, disimuló, se quedó compungida y parecía que ya había sido definitivamente acallada. Sin embargo, tenía un plan. Y en cuanto pudo, huyó de Tiro y además se llevó el tesoro del templo que su marido había escondido. Huyó con un grupo de fieles seguidores. Huyó hacia Occidente. Su primera escala fue Chipre. Allí consiguió más seguidores para su causa. Y iba a fundar una nueva ciudad. Además, allí los sacerdotes del templo de Astarte le habían tomado el oráculo y este le había sido favorable. Es más, estos mismos sacerdotes del templo de Astarte estaban de acuerdo de que con ellos, con aquella expedición, partiesen 80 jóvenes, doncellas, para que los fieles seguidores de Dido pudiesen contraer matrimonio y así establecer una nueva ciudad. Navegaron hacia Occidente y por fin llegaron a una bahía que parecía idónea para fundar una ciudad y un puerto. En esa bahía, además, había una colina. El lugar ideal. Pero los habitantes de la zona no querían aquel asentamiento. Hubo sus roces y apareció el rey Yerbas, un reyezuelo local, que consiguió pactar con Dido un singular tratado. Le cedería el terreno que abarcase lo que una piel de buey extendida para que pudiesen descansar aquellos viajeros y luego se irían. ¿Qué ocurrió? Pues que aquella piel fue cortada en tiras, de manera que la superficie que abarcó fue suficiente como para instalar una ciudad. De ahí se dice que viene el nombre de Birsa, de la colina, donde más adelante se fundaría, se edificaría la acrópolis de la ciudad. Birsa significa piel de buey. Pues muy bien, aquel rey Yerbas, aunque se vio engañado, quedó prendado tanto de la inteligencia como de la belleza de Dido, y le propuso el matrimonio, con la advertencia de que si lo rechazaba, habría guerra y destrucción. El consejo de los seguidores de Dido decidió sugerirle que aceptase el matrimonio. Dido accedió, pero no quería casarse con aquel hombre, de manera que a los tres meses hizo construir una pira en la puerta de la ciudad, y allí se inmoló clavándose un cuchillo. Bueno, esta es la leyenda de la fundación de Cartago, Cart-Hadast en el idioma original, es decir, ciudad nueva. Ya se ve que no se estrujaron la imaginación para ponerle nombre, es más, este Cart-Hadast se repite en numerosas fundaciones fenicias a lo largo del Mediterráneo, pero solo una ha pasado a la historia, la que conocemos como Cartago, que llegó a enfrentarse a Roma y a punto estuvo de ser el hegemón del Mediterráneo. Las leyendas, aunque no sean, como diría yo, científicas, todas tienen un algo de realidad, algo anclado en la realidad. Y efectivamente, los primeros colonos, los primeros fundadores vinieron de Tiro. Se sabe que fue una colonia de tirios y también de sidonios, de procedentes de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Se calcula que fue fundada entre el año 825 o el 820. Como siempre, antes de Cristo. Estamos en épocas bastante antiguas. Otro elemento importante que se deja ver en esta leyenda es la mención a los templos de Melkart, de Astarte. Pues bueno, vamos a hablar de esa expansión fenicia y de esa religión fenicia ya fuera del marco de la leyenda. Cambiamos de visión. Y hablemos de la fundación de Cartago desde otro punto de vista. Hablar de esas fundación es hablar, hacer referencia al proceso colonizador fenicio. Los fenicios eran un pueblo semítico que vivían en lo que actualmente se conoce como el Líbano. Vivían apiñados en una estrella franja costera, en ciudades independientes. Tiro, Sidón, por ejemplo. Y nunca se conocieron a sí mismos con el nombre de fenicios. Esta denominación viene de los griegos, que los llamaban foiniques. ¿Y por qué? Porque era un nombre derivado de la púrpura, foinix, que era uno de los productos artesanales más famosos de estos pueblos. Con él comerciaban. La púrpura era un tinte de color escarlata, muy caro, y que se hacía moliendo unos determinados moluscos. Con ello comerciaban, entre otras muchas cosas. O sea, que poco más o menos fenicios viene a decir algo así como los hombres de la púrpura. Foiniques, y de ahí también deriva la palabra púnicos, con las que más adelante también se conocerá a los cartagineses. La púrpura, un tinte caro, sería el color de los reyes. Encontramos numerosas referencias a los fenicios en fuentes antiguas, incluso en la Biblia. Por ejemplo, Salomón habla de las ciudades fenicias de Tiro, de Sidón, de Biblos, etc. De ahí hace venir constructores, hace traer madera del Líbano, y habla también de las naves de Tarsis que parten de Fenicia. Tarsis era el extremo occidental, según muchos, es decir, posiblemente en la península ibérica. Pero no vamos a meternos en estos berenjenales ahora mismo. Solo saber que de ahí hubo una expansión, pero no una expansión imperial de grandes territorios, sino de colonias comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo. Estos fenicios eran grandes navegantes. Una navegación prácticamente de cabotaje, siguiendo la línea costera. La estrecha franja de tierra que ocupaban estas ciudades fenicias apenas sí podía alimentar a sus habitantes que se dieron al comercio. Hay muchas teorías sobre por qué se produjo esta gran expansión y tampoco vamos a meternos en ellas a fondo. Pero vamos a ver, entre otras pueden darse, por ejemplo, el Estado o el gobierno de la propia ciudad que podía tener interés en propiciar las empresas comerciales. Los grandes comerciantes que también impulsaban estas cosas. Ellos comerciaban con la púrpura, con la madera de los cédulos del Líbano y a cambio traían productos agrícolas de otras partes. Luego además tenían un sistema, digamos, financiero y aquí ya sale algo que ha salido en la leyenda. Melkar. El templo de Melkar, en Tiro concretamente, actuaba a modo de banco para las expediciones. Ocurre muchas veces en la antigüedad que los grandes templos son depósitos de tesoros y actúan como lo haría la banca en nuestros días, concediendo créditos. Hay distintas fases en la expansión colonial, pero antes precolonial y bueno, sencillamente deciros que llegaron a fundar la ciudad más más antigua de la península ibérica, Cádiz, y sus colonias siempre estaban muy vinculadas a la metrópoli. Cartago estuvo muy vinculada sobre todo a Tiro, pero ocurrió un hecho que en cierto modo dio pie a la independencia, por decirlo de alguna manera. En el 574 a.C. Tiro fue conquistada por Nabucodonosor, a partir de aquel momento, Cartago rompió sus amarras con su ciudad de origen. Por aquel entonces se había instaurado un sistema político que seguro que nos recordará a Roma. Roma tenía dos cónsules. Bueno, pues los cartagineses estaban gobernados por dos sufet. Sufet es una palabra que muchas veces se traduce por juez. A diferencia, eso sí, de los cónsules romanos, ambos en este caso sí que tenían dos facetas muy diferentes. Uno era un sufete que se dedicaba a los temas militares y otro a los temas civiles. Y se elegían, eso sí, entre las grandes familias por el plazo de un año. Para controlar estos sufetes se creó una asamblea de los 100, más concretamente de los 104, que eran los miembros. Los romanos le acabarían llamando, por comparación con su propio sistema, el senado cartaginés. Digamos que allí habían pasado la etapa monárquica y estaban en una etapa muy similar a la de la primera república romana. En esta asamblea sólo entraban los hombres de las mejores familias, las familias más ricas y mejor posicionadas de Cartago. Y el cargo en la asamblea era hereditario. Y ya por esa época dejan de pagar tributos a las tribus libias que les rodean. En el 454 concretamente. Y la cosa cambia por completo, cambian las tornas. Porque de pagar tributo pasan a conseguir que aquellos indígenas libios trabajen para ellos en el campo, como mano de obra agrícola o como soldados. El ejército cartaginés siempre se caracterizará por el gran número de extranjeros. Es esencialmente, ya lo veremos, un ejército de mercenarios. La ciudad de Cartago tenía dos puertos. Uno, digamos, civil y otro militar. El militar es muy curioso. Era un puerto redondo rodeado por un porche porticado. Mira, dejaré dibujos tanto de la ciudad como de los puertos en el blog de Primungrados, en primungrados.com y también en la comunidad de iVox. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Y luego estaba un puerto civil más cuadradito, más normal. En el cuerpo, perdón, en el cuerpo no, en el puerto militar se calcula que cabían hasta 220 naves de guerra. Más adelante veremos cómo eran estas naves. Habían distintos tipos. Y a estos puertos se entraba mediante una boca relativamente estrecha de unos 20 metros de ancho que, si era preciso, se podía encerrar fácilmente para no dar paso al enemigo. Encima de la colina de Birsa estaba la Acrópolis. Y la ciudad está rodeada por una muralla. Vamos a hacer una breve referencia a la religión cartaginesa, que en el fondo es la religión de tiro. No vamos a repasar todo el panteón. Vamos sencillamente a dar dos pinceladas de los dos dioses que se han mencionado. Melkart y Astarté. Primitivamente Melkart fue una divinidad fenicia de tiro. Originalmente era un dios de la naturaleza, agrícola, del campo, de la vegetación, de la fecundidad y la primavera. Su ritual comprendía ritos de muerte y resurrección cíclicos de cadencia anual que coincidían con las estaciones del año. También era una deidad marina. Tenía carácter sincrético, que también fue considerado rey de la ciudad, patrono de la ciudad de tiro y se transformó también en dios de la colonización y de la protección de la navegación. Considerado por los tirios el guía de sus viajes marítimos y exploraciones. De modo que le consagraron multitud de templos, por ejemplo el templo de la antigua Gádir, la actual Cádiz. Este dios todos los días seguía a Astarté hasta que la encontraba en un punto remoto de Occidente donde se esposaban. Así entendemos como el discurso del día y de la noche. Ya que hemos nombrado a Astarté vamos a ver quién era Astarté. Pues Astarté era la versión fenicia y cananea de una deidad que ya conocéis si habéis seguido los podcast que he dedicado los sumerios. Es el trasunto de la diosa Inanna. Representaba el culto a la madre naturaleza, la vida y a la fertilidad y la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo también acabó siendo la diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios de sus devotos. Los cartagineses eran un pueblo eminentemente comercial y navegante, herederos de tiro. Y recurrían al ejército únicamente para afianzar su posición comercial. Luchar por el predominio en el Mediterráneo Occidental le costó como unos 300 años de guerra por Sicilia. Allí se enfrentó a los tiranos de las colonias griegas como Siracusa, también a los griegos asentados en la Magna Grecia, en el sur de Italia. Y después de muchos altibajos militares se afianzó en el occidente de la isla de Sicilia, impidió que los griegos tomasen cerdeña y los relegó a unas colonias en el sur de Francia, la actual Marsella. Fue una lucha por la preponderancia marítima y comercial en el Mediterráneo Occidental. Y en esa lucha se alió con Etrusco, se alió incluso con la misma Roma, con la cual hizo varios tratados de buena vecindad. Digamos que con Roma siempre se llevó bien, puesto que ambos jugaban, no sé cómo decirlo, en ligas distintas. Pero Roma se fue expandiendo por la península itálica y el siguiente paso era Sicilia. Este fue el casus belli, una intervención romana en Sicilia. Pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo donde hablaremos del enfrentamiento propiamente dicho entre Roma y Cartago. Y hay que decir que esas guerras sicilianas contra los tiranos de Siracusa y todo esto, pues eso, duraron 300 años entre pitos y flautas y darían para un larguísimo programa. Pero hoy solo se trata de presentar al enemigo de Roma, para que lo conociésemos un poquito. Quedémonos en eso. Que cuando empezaron las guerras púnicas estaba asentado en el occidente de la isla de Sicilia. Y ahí se daría el primer choque entre las dos grandes potencias. Y dicho esto, ya hemos presentado a los cartagineses. Creo que toca hablar del ejército cartaginés. Al fin y al cabo, todo este capítulo es una presentación del rival de Roma. Y el ejército es fundamental, puesto que se van a enfrentar en el campo de batalla. Ahora empieza la segunda parte del audio, dedicada al ejército cartaginés. Bueno, cuatro referencias sobre el ejército. En primer lugar, decir que, bueno, ya recordadlo una vez más, el pueblo cartaginés no era muy dado a la guerra. Así que, aunque oficialmente los ciudadanos debían defender su patria, pues resulta que la recluta esta forzosa poco a poco se fue restringiendo porque el ciudadano medio prefería pagar una cuota y que con ese dinero se contratasen mercenarios. Aún así, hubo algunos grupos específicamente cartagineses, cartagineses 100%. Pero más bien, cuando hablamos de ejército cartaginés, entendemos por un ejército de libiofenicios. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Cuando se fundó la colonia de Cartago por los tirios, pues en aquella zona donde se asentaron vivían tribus libias, que en un principio pactaron con ellos y a los cuales los cartagineses pagaban una especie de impuesto o alquiler de la tierra, por decir de alguna manera. Con el tiempo adquirieron preponderancia sobre aquellos libios y en cierto modo los asimilaron. Esos son los que llamamos libiofenicios. Bueno, pues estos eran ciudadanos pero como una especie de ciudadanos de segunda y estaban obligados por ley a proporcionar soldados al ejército. Además, ellos por sí mismos estaban interesados porque era una manera de aumentar su estatus social y de acceder a las riquezas que traía consigo el botín, el botín de guerra. Así que no les dolían prendas por alistarse al ejército y formaban la base de la infantería propiamente cartaginesa. Una infantería hecha de imagen y semejanza de la infantería de moda en cada época. Pues si tocaba la infantería hoplita, pues la infantería hoplita, cuando se puso de moda por la infantería macedónica tipo falange, pues formaban una gran falange. Además de este grupo que formaba el grueso de la infantería propiamente cartaginesa, estaba el batallón sagrado, hecho a imagen y semejanza del batallón sagrado de Tebas. En este batallón, que era una especie de tropa de élite y que normalmente llegó a constituir un ejército de unos 2.500 hombres, generalmente no combatían fuera del territorio de la madre patria. Aunque Aníbal se los llevó fuera, se los llevó a Italia. Pero generalmente estaban concebidos más como una tropa de élite que actuaba básicamente en África, no salía de su territorio inicial. Y estaba formada por los hijos de los nobles, lo cual hace pensar de que estaban mejor equipados que ningunos dado su estatus social. Se podían sufragar un buen equipo. Actuaban siempre en el centro del ejército, al lado justo detrás de los elefantes y flanqueados por la infantería ligera y por las tropas auxiliares. Por lo demás, podríamos decir que el ejército cartaginés en campaña era una auténtica torre de Babel. Me explico. Es que el grueso no lo formaban los cartagineses propiamente dichos. No era un ejército de ciudadanos como el de los romanos, sino que era un ejército básicamente de aliados y de mercenarios. Aliados eran los pueblos que se unían en las empresas guerreras a los cartagineses. Muy famosos eran los jinetes númidas, que formaban una impresionante caballería ligera. Puedo citar algunos así de memoria para no ser exhaustivo. Entre las tropas que, por ejemplo, reclutaría Aníbal, habían tropas auxiliares que fueron famosas, como los honderos baleares. También habían cuerpos de infantería celta. Y todos combatían con sus propias armas típicas, con sus propios mandos y con sus propias costumbres. Y cómo no, se entendían en su propia lengua. De manera que los generales, los estrategos cartagineses, muchas veces necesitaban de intérpretes para hacerse entender y dar órdenes a estos jefes subordinados, por decirlo de alguna manera. Además, estaba en cuerpo nutridísimo de mercenarios o soldados de fortuna. Antes lo hemos comparado con el ejército romano, básicamente de ciudadanos, pues no había nada más opuesto que un ejército con tanto mercenario. Los romanos luchaban por su patria, por su tierra, por su familia. Los mercenarios luchaban por el botín y por el sueldo. ¿Y a quién debían fidelidad? Pues no era la suya una fidelidad patriótica. No luchaban por su tierra y por su gente. Pero eso sí, eran fieles a un líder carismático. Por ejemplo, Aníbal. Todo esto hacía que los estrategos, al contrario de los mandos militares romanos que duraban un año, pues tendían a ser, a prolongarse en el tiempo, porque no era conveniente cambiar un líder en el cual habían depositado la confianza a las tropas. Y ya para acabar con el ejército cartaginés, pero muy rápidamente que lo estoy haciendo, pues habría que hablar de la caballería, que englobaba, pues la caballería propiamente dicha, es decir, hombres a caballos, caballería ligera, caballería pesada. En la caballería ligera, por ejemplo, destacaban las tropas numidas y los carros de guerra, pero los carros de guerra no vamos a hacer mucha mención a ellos, porque ya en tiempos de los romanos, del enfrentamiento con los romanos, estaban en desuso. Y una cosa muy particular, muy peculiar del ejército cartaginés, el uso de elefantes, una especie de tanques de la época. Los primeros elefantes que usó el ejército cartaginés eran elefantes procedentes de la India, que fueron adquiridos mediante tratos con el Egipto tolemaico, que tenía a su vez contactos con Oriente Próximo y todas estas cosas. Más adelante, estos elefantes fueron sustituidos por elefantes, digamos, locales. Una subraza de elefante africano, bastante más pequeñito, que era un elefante como de bosque, una cosa muy curiosa, ya está totalmente distinguido y bueno. Y actuaban de dos maneras, básicamente. En una primera época, parece ser por los testimonios que se situaban detrás de las tropas de infantería y lo que eran eran como torretas móviles de arqueros. Y más adelante se usó para ir directamente al choque. Pues eso, con hombres debidamente pertrechados encima, con una especie de torre de madera, en la cual iban lanzando benablos, hasta... podían llevar hasta cuatro personas arriba. Y un conductor, que recibía el nombre de Mahmut. Y como dato curioso diré, me podía extender mucho sobre los elefantes, que era un arma a veces de doble filo, porque si el animal se espantaba, podía volverse contra las propias tropas. De tal manera que en algún momento al conductor del elefante se le dotó de una especie de clavo o escarpa puntiaguda y un martillo, para que en caso de que el elefante se enloqueciese, pudiese clavárselo en la nuca y matarlo, de manera que, bueno, al menos no hacía un estropicio en las propias tropas. Bueno, podía haberme extendido más en muchas batallas, sobre todo en Sicilia. Podría haber dado muchos nombres propios, y no los he dado. Podría haber descrito con más detenimiento el ejército o la sociedad cartaginesa. Pero creo que con lo dicho por el momento, ya podemos tener una idea de lo que representaba Cartago. Era una potencia de primer orden en el Mediterráneo Occidental. Le había ganado la partida a los griegos en su enfrentamiento directo en Sicilia, aunque no los había arrasado. No se puede decir que su triunfo hubiese sido aplastante. Y en un momento dado, pues precisamente en Sicilia, acaban chocando con los intereses romanos. Así que ya tenemos presentado a los cartagineses. Como sé que he hecho una explicación a uña de caballo y he dejado muchas cosas interesantes, por contar, en un futuro no desdeño hacer un programa, por ejemplo, dedicado a las guerras púnico-griegas en Sicilia. Que es un tema que da para... Bueno, vamos, es un tema apasionante. Pero yo creo que por hoy ya basta. El próximo capítulo ya será el enfrentamiento directo entre Roma y Cartago en la Primera Guerra Púnica. Espero que esta presentación de los cartagineses os haya gustado. Y si así ha sido, pues poned un me gusta. Y nos veremos muy pronto en otro episodio de Primum Grados. Y de aquí a unas dos semanas, pues la continuación de este programa. Ya con Roma al otro lado del cuadrilátero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!